Trump y Bolsonaro celebraron la victoria de Milley en las presidenciales de Argentina. En España, el presidente del Vox, Santiago Abascal, ha felicitado a Milley por su gran victoria, considerando que se abre un camino de futuro y esperanza. La victoria del ultraderechista Javier Milley en las elecciones presidenciales de Argentina ha despertado reacciones más allá de sus fronteras, tanto entre mandatarios de la región como por parte de figuras vinculadas al conservadurismo, como el expresidente de Estados Unidos Donald Trump o el de Brasil, Jair Bolsonaro, entre otros. ¡Felicidades Javier Milley por una gran carrera a la presidencia de Argentina! El mundo entero estaba mirando, estoy muy orgulloso de ti, darás un giro a tu país y verdaderamente harás que vuelva a ser grande, manifestó Trump a través de su red social. Por parte, Bolsonaro ha felicitado al pueblo argentino por la victoria. La esperanza vuelve a brillar en América del Sur. Que estos buenos vientos lleguen a Estados Unidos y a Brasil, para que la honestidad y el progreso y la libertad vuelvan a todos nosotros. Ha declarado en referencia a la presidencia del Partido Democrático en la Casa Blanca con John Biden y el Partido de los Trabajadores en el Palacio Planalto, de la mano de Luis Ignacio Lula da Silva. En España, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha felicitado a Milley por su gran victoria, considerando que se abre un camino de futuro y esperanza. ¡Viva España! ¡Viva Argentina! ¡Vivan los libres de socialismo y soberanos! Desde Brasil, Lula ha evitado mencionar a Milley de forma directa, pero ha deseado buena suerte y éxito al nuevo gobierno, y ha mostrado su disposición a trabajar de forma conjunta. Ya que Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto, la democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada. Vi felicitaciones a las instituciones argentinas por conducir el proceso electoral y el pueblo argentino que participa de la jornada electoral de una manera ordenada y pacífica. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha mostrado entristecido porque haya ganado la extrema derecha en Argentina, y también le agregó, el neoliberalismo ya no tiene propuestas para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Ante su predecesor, Iván Duque, ha manifestado que ha triunfado en la democracia, venciendo el populismo, la demagogia y el Grupo de Puebla, foro político integrado por representantes de la izquierda política latinoamericana y europea. Desde Santiago, Chile, el presidente Gabriel Boric ha destacado que se ha producido una jornada democrática para elegir a su presidente para los próximos cuatro años. Ha saludado a Javier Milley por su triunfo, y también al candidato peronista y ministro de Economía, Sergio Massa, por su digno reconocimiento de la derrota. Y se ha deseado lo mejor al pueblo argentino, y ha prometido trabajar incansablemente por colaborar por el bienestar de ambas naciones. El mandatario boliviano Luis Arce ha señalado que el Estado Plurinacional de Bolivia siempre será respetuoso de la voluntad democrática de nuestro pueblo, deseando prosperidad a Argentina y éxitos a su presidente electo. Por otro lado, el presidente de Honduras ha felicitado a Milley en un breve comunicado. Y el gobierno peruano de Dina Bularte, tras una cálida felicitación, ha hecho hincapié en la vocación democrática manifestada en esta exitosa jornada electoral. Oposición venezolana y reacción de Estados Unidos. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, ha felicitado a todos los argentinos por un proceso electoral ejemplar. Y a su presidente electo, Javier Milley, la lucha por el cambio y la libertad avanza en América Latina. ¡Viva Argentina! ¡Viva Venezuela Libre! Los dirigentes opositores Juan Guaidó y Enrique Saprile también han reaccionado a la noticia. Juan Guaidó dijo, La libertad avanza en la región. Y Enrique Saprile dijo, Deseo lo mejor para el país. Hogar de muchos venezolanos. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos ha felicitado a Milley por su victoria. En la segunda vuelta de las elecciones, en lo que ha recibido más del 55% de los votos, con un margen de más de 11 puntos porcentuales sobre su rival. Aplaudimos el sólido proceso democrático a través del cual el público argentino ha hablado. La fuerte participación y el desarrollo pacífico de las votaciones, testimonio de la Institución Electorales y Democráticas de Argentina. Palabras textuales en un comunicado del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Wilken. Asimismo, ha demostrado su disposición a trabajar con el presidente electo y su gobierno en prioridades compartidas que benefician a los pueblos de ambos países, incluida la protección de los derechos humanos y la democracia. También abordar el cambio climático e invertir en la clase media. Ya cerrando con esta nota, Navid Bukele se burló de Gustavo Petro tras la victoria de Javier Milley en Argentina. Ahora dilo sin llorar. Luego de que Javier Milley ganara las elecciones, el presidente de El Salvador ha protagonizado múltiples enfrentamientos con el jefe de Estado de Colombia. La victoria de Javier Milley en las elecciones presidenciales de Argentina, celebradas el 19 de noviembre del 2023, generó múltiples reacciones. Desde el presidente de la República, Gustavo Petro, hasta exmandatarios como Andrés Pastrana, Iván Duque y Álvaro Uribe. Todos ellos se manifestaron en las redes sociales tras confirmarse la llegada del candidato de extrema derecha al poder. No obstante, el mensaje de, por ejemplo, el máximo líder del pacto histórico, no fue felicitar a Milley por su llegada a la presidencia de Argentina. Gustavo Petro señaló que la victoria de Javier Milley representa una noticia triste para América Latina, teniendo en cuenta también que ambos habían protagonizado un enfrentamiento meses atrás. Ha ganado la extrema derecha en Argentina. Es la decisión de su sociedad triste para América Latina. Y ya veremos, el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad. No se puede responder a los problemas actuales de la humanidad. La publicación del jefe de Estado colombiano, que fue una respuesta a Iván Duque, que sí celebró y felicitó a Milley por su llegada al poder. Una de las respuestas más controvertidas a Gustavo Petro llegó desde Navid Bukele. El jefe de Estado del país centroamericano respondió a la publicación de Petro, colocando además un mensaje en tono de burla, acompañado de un emoticón que simula la cara llorando de risa. Ahora dilo sin llorar. El mensaje de Bukele ha recibido miles de me gusta y comentarios en las redes sociales xxtwitter. Gracias a todos por ver este video. No olvides suscribirte y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón. Si puedes compartir el video me ayuda aún más. Nos vemos en un próximo video.